No han podido esconder el odio que sienten y la división que sienten y que han impulsado contra la mayoría de ecuatorianos, llámese maestros, médicos, policías, militares, la iglesia, los evangélicos, los estudiantes y cada quien que se ha atrevido a pensar diferente. Y esas mentes de lúcidos no tienen nada, han sumido al Ecuador en una crisis económica y en solo un año han destruido 350 mil empleos. Pero todos juntos, ustedes, nosotros, los líderes políticos del Ecuador, los líderes sociales, los líderes gremiales, todos los ecuatorianos de buena fe juntos, a partir del 24 de mayo próximo, asumiremos con entereza el futuro del Ecuador. Muy bien, amigos, escuchamos al candidato Guillermo Lazo, que según todos los datos hasta este momento está en segunda posición en esta carrera hacia la presidencia de la República. Regresamos ahora al centro de mando del Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito y allí hacemos contacto con Juan Carlos Aistrua, quien se mantiene en ese lugar. Pero, ok, previamente vamos a hacer una entrevista con la doctora Ruth Hidalgo, que es la directora de la Corporación Participación Ciudadana y en razón de los datos que nos proporcionó hace unos momentos. Buenas noches, Ruth. Bienvenida a este programa de Coavisa. Nos confirma en primer lugar el hecho de que sí habría segunda vuelta, que es la gran incógnita ahora. Hola, Alfonso. Buenas noches. Justamente como había mencionado hace unos momentos en la rueda de prensa, la participación ciudadana ha logrado tener un total del 87.4% de transmisión de datos. Nosotros habíamos mencionado que nosotros no podíamos dar cuando tengamos al menos 85%. Hemos tenido 87 y con esos datos pues tenemos las cifras que les había mencionado. Es decir, el candidato Lenín Moreno, que ellos tuvieron la posibilidad de poner a la opinión pública. Muy bien, muchas gracias Ruth por su participación en este programa. A usted, a usted. A Isabel, con más datos. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, como justamente tuvimos hace poco un comparativo entre CEDATOS y CNE, vamos a hacer en esta gráfica un comparativo de los resultados preliminares entre lo que nos ofrece hace pocos minutos ya la Organización Participación Ciudadana con su valioso trabajo de establecer un conteo rápido y los resultados oficiales que se siguen contabilizando en el Consejo Nacional Electoral. Se puede observar que se ha contabilizado ya el 87.4% de las actas, es decir, el escrutinio oficial de la papeleta presidencial está muy avanzado ya y podemos ver entonces en este comparativo cómo se relacionan ambos resultados de manera muy similar. Lenín Moreno, en Participación Ciudadana, 38.8%, en el CNE, 38.4%. Guillermo Lazo, en Participación Ciudadana, 28.2%, en el CNE, 29.3%. Cintia Viteri, con Participación Ciudadana, 16.4%. En el conteo CNE, 15.9% hasta el momento. Paco Moncayo, Participación Ciudadana, 6.9%, CNE, 7.1%. Es lo que se desprende al hacer este comparativo, la similitud en los resultados. Y en la avenida 6 de diciembre, en los exteriores del edificio del Consejo Nacional Electoral, se mantienen grupos de militantes políticos que tienen varios pedidos a esta entidad que está encargada de los comicios. Francisco Garcés se trasladó al lugar. Francisco, cuéntanos, ¿qué es lo que solicitan? Sí, nos encontramos fuera del CNE, en la avenida 6 de diciembre. Aquí, desde que se hicieron públicos los resultados de los exit polls, se empezó a agolpar la gente. La mayoría son militantes y simpatizantes del movimiento, creo que patrocinó la candidatura de Guillermo Lazo y de Andrés Paez. Pero también, de a poco, se han ido sumando también otras personas que no son simpatizantes de esa candidatura, sino que han llegado a este sitio para, según ellos dicen, vigilar cómo se lleva adelante el conteo de los votos. Son centenares de personas. Han bloqueado también ya tres carriles de la avenida 6 de diciembre. Se mantienen dos carriles abiertos en el sentido sur-norte, pero cada vez vemos más gente. Hay que mencionar también una gran cantidad de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que mantienen la seguridad en este sitio. No se han producido incidentes. Los gritos son insistentes de las personas que se mantienen en este sitio. Y lo que reclaman es que el conteo que hace el CNE sea más ágil, se ratifiquen los resultados oficiales y, por supuesto, según ellos, que se ratifiquen lo que ellos consideran que se ha producido. Es decir, un pronunciamiento para que se produzca una segunda vuelta electoral. Este es el ambiente en este punto del norte de la ciudad de Quito. llega más gente, cada vez la seguridad se intensifica también, pero se mantiene la tranquilidad y el reclamo. Dicen ellos que van a permanecer aquí el tiempo que sea necesario hasta que el CNE se pronuncie ya con la totalidad de los resultados oficiales. Así que estamos a la espera de lo que sucede en este punto de la ciudad. Ese es el informe desde las afueras del CNE. Seguimos con más en Guayaquil. Teresa, una buena noche con todos. Gracias, buenas noches. A ti también estaremos atentos. Marisabel nos tiene ahora una actualización de los datos del Consejo Nacional Electoral. Pues avanza el escrutinio oficial y la tendencia se confirma. El CNE ha contabilizado ya el 72.3% de las actas y ese escrutinio nos da hasta el momento entonces un porcentaje del 38.6% en favor de Lenín Moreno, un porcentaje del 28.9% en favor de Guillermo Lazo, un 16% para Cintia Viteri, 7% para Paco Moncayo, 4.5% para Abdalá Bucaram, 3.2% para Iván Espinel, 0.7% para Washington Pesantes e igualmente 0.7% para Patricio Zucquilanda. Estos son datos preliminares del CNE, pero con el 72.3% de actas contabilizadas. La tendencia se confirma. Vamos nuevamente al norte de Quito, a la concentración de los militantes de Alianza País. Ellos se reúnen en la sede del movimiento. Hacemos contacto con Paul Romero. Paul. Gracias, Teresa. Bueno, continuamos aquí esperando al binomio Lenín Moreno, Jorge Glass, que se hacen esperar para dar sus primeras declaraciones después de conocer los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, ya con un porcentaje importante del total de actas explotadas. Mientras se espera por parte de los simpatizantes del movimiento oficialista Alianza País, que ese día lo cita hasta acá, hasta la tribuna de los Chiris, como ustedes pueden observar en este momento en las imágenes, allí están, han llegado con banderas de Alianza País, banderas de las organizaciones políticas de la coalición de esta organización política, que espera, en este caso, al vicepresidente Jorge Glass, y candidato a la reelección, y también a Lenín Moreno, que recordemos que ya fue vicepresidente de la República desde el 2007 hasta el 2013, en un primer periodo, y luego se fue a una misión diplomática como representante de la Organización de las Naciones Unidas para Discapacitados de Ginebra. Ahí llegó al Ecuador y se candidatizó, en este caso, para el movimiento oficialista Alianza País, y que según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, él ha ganado en esta primera instancia, hasta que se escute 100%, estaremos a la expectativa de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Este es el informe desde la tribuna de los Chiris. Continuamos con más. Estos resultados, una vez que, lógicamente, sean escrutados el 100% de las actas emitidas en todos los recintos electorales del Ecuador, y también cuando se suben los votos que se han emitido en el exterior, en los países donde nuestros migrantes se han empadronado y han acudido a votar en este día. Repasamos datos preliminares. Consejo Nacional Electoral con el 72.3% contabilizado. Por lo tanto, tenemos a Lenny Moreno con el 38.6%, a Guillermo Lazo con el 28.9%, a Cintia Viteri con el 16%, Paco Moncayo 7%, Abdala Bucaram 4.5%, Iván Espinel 3.2%, Washington Pesantes 0.7%, y Patricio Zucquilanda 0.7%. Se excluyen los votos nulos y blancos, son votos válidos. Todo esto nos indica que el Ecuador, el 2 de abril, elige al nuevo presidente en una segunda vuelta presidencial. Nos vamos al corte y regresamos con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Siga con nosotros. Siga con nosotros.